El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inauguró la cuarta feria regional Jaco Buñay en Huancabelica, donde los pobladores de la zona, consideradas en pobreza, mostraron sus pequeños negocios rurales inclusivos, financiados y promovidos por Foncoes. Lo que hace es mostrar los diferentes productos que los diversos NECs, núcleos ejecutores, que están a cargo de familias que pertenecen al programa Jaco Buñay, vienen trabajando y son emprendimientos de negocios rurales. El Foncoes, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer, implementa el cuarto eje de inclusión económica, desarrollando capacidades productivas y de emprendimientos rurales a través del proyecto Jaco Buñay, cuyo objetivo es generar oportunidades económicas sostenibles en hogares rurales orientados al incremento de los ingresos para superar la condición de pobreza. Nosotros hacemos comercialización de panes y pasteles. Gracias, nosotros vivimos de esto, gracias más bien a la oficina Foncoes, nos ha apoyado, amasadoras y somos en primero, de ahí hemos hecho capital, estamos siguiendo trabajando. La apicultura, panadería, fruticultura y sobre todo la artesanía son los rubros en que los campesinos generan ingresos a través de su inserción al mercado local y la promoción de intercambio comercial en las ferias locales.